. 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 Tengo flor, yeh, buena ropa, yeh, peli gruesa, yeh, con la calle, pa' que fe, yeh, quien se, yeh, trae en tres, yeh, chivas, yeh, yeh, pinta de papel, yeh, ya tengo cien, yeh, todo pa' crucer, yeh, 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 con bestie, quieren selfie, quieren sexy, no son elfi, yeh, y eso es algo, yeh, una rap, yeh, no tengo ganes, necesito reter, yeh, Juega con, foto muerda, invítame, yeh, frelame, droga 3, salvame, Porque hay todo para mí, droga es neceser, y esa chica me quiere abrir, qué coño voy a hacer? Y dime que lo sé, yeah